Hola, 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 gracias. Me puedo por ejemplo que se le paga las manos, se le hace una mamá con él, ¿por qué es ese niño? ¿Tiene algún tipo de besos asignos de eso de él? Bueno, yo lo mismo que soy un padre, que soy un padre, que agarren y yo voy a estar una mamá contigo, y voy a ponerse la mano en su medio para pasar en mi memoria. ¿Sabes qué? La verdad que no se dice que es que el niño sea su alma o sea una vida, pero es que me quedan antes, una de sus cosas así, y que el padre sea que ha hecho esto por uno de ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que les corresponde usar, se quedan ahí hasta que puedan asimilar si ya no están. Creo que en este caso en particular debe de ser doblemente difícil, estamos hablando de niños, por supuesto, la última opinión que tiene está en esta.